Buenos días, gracias por su asistencia, damos inicio a esta conferencia de prensa por parte del mecanismo de monitoreo y verificación relativo a la presentación del séptimo informe de actividades del mecanismo de monitoreo y verificación. Nos acompañan el general Javier Pérez Aquino, coordinador del mecanismo, representante del componente internacional, el señor almirante Orlando Romero Reyes, delegado de Gobierno Nacional, y el señor Marco León Calarca, delegado de las FARC-EP. Deseo la palabra al general Javier Pérez Aquino para dar inicio a la presente conferencia. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Nos complace reunirnos con los medios de prensa el día de hoy con el objetivo de darles a conocer el balance de nuestras actividades a través del séptimo informe mensual del mecanismo de monitoreo y verificación. Este informe comprende el periodo del 7 de mayo al 7 de junio del 2017. La última vez que tuvimos un encuentro con los medios fue para compartir con ustedes un balance de nuestras operaciones el 11 de abril, momento en el cual también hicimos el lanzamiento del quinto informe mensual. Antes de compartir con ustedes los resultados de las operaciones y actividad del mecanismo durante este último mes, quisiera resaltar un acontecimiento de especial relevancia para nuestro mandato. Como es de su conocimiento, el 29 de mayo, el Gobierno Nacional y la FARC, EP, llegaron a un acuerdo cuyas líneas generales fueron presentadas a la opinión pública mediante el comunicado conjunto número 19 de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final. El acuerdo tiene el propósito de asegurar el cumplimiento de los compromisos que prevé el acuerdo final, incluido lo relativo al DEMA 180 y proyectar la siguiente fase de implementación para lo cual las partes acordaron una hoja de la ruta. Los puntos principales para la labor del mecanismo son la dejación de las armas de la totalidad de integrantes, incluidas las milicias, hasta así como su certificación individual de todos los integrantes de la FARC. Al 20 de junio, salvo a aquellos que deberán realizar tareas de seguridad de los campamentos existentes. Además, se amplía el funcionamiento de las zonas veredales y puntos transitorios para la normalización hasta el 1 de agosto. Después de esta fecha, se convertirán en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Finalmente, el cumplimiento del plan de extracción y destrucción del material inestable existente en las caletas de la FARC-EP a ejecutarse por parte de la misión de las Naciones Unidas y FARC-EP hasta el 1 de septiembre. También acogemos los compromisos del Gobierno Nacional en cuanto a las medidas concretas para garantizar la seguridad jurídica, física y socioeconómica de la FARC-EP, así como de los compromisos con respecto a la verificación y acompañamiento internacional. El día de hoy, queremos expresar públicamente que el mecanismo acoge la determinación del Gobierno Nacional y la FARC-EP para asegurar el cumplimiento de los compromisos que prevé el acuerdo final. El mecanismo reitera el compromiso de los 1.155 hombres y mujeres desplegados en las 26 zonas veredales y puntos transitorios para la normalización y de sus 9 sedes regionales y la sede nacional. Señoras y señores, en el periodo de 7 de mayo al 7 de junio, el mecanismo logró completar su despliegue en la totalidad de sus 26 sedes locales, 9 sedes regionales y la sede nacional de Bogotá, pudiendo aumentar el total de actividades llegando a un total de 1.416 actividades. Realizamos las actividades de monitoreo de las zonas y puntos transitorios de la organización, dispositivos en el terreno y zonas de seguridad y articulación con las autoridades locales y la articulación con la sociedad civil, así como las actividades de monitoreo del subnifero logístico de la FARC-EP para satisfacer las necesidades de salud y líneas de abastecimiento. Un desarrollo importante fue el traslado de 173 integrantes de la FARC-EP desde diferentes cárceles del país a las zonas y puntos, a la zona veredal de La Guajira, ubicada en el municipio de mesetas en el META. Previo a este traslado, el mecanismo verificó la adecuación de las instalaciones designadas para las personas en condición de privación de la libertad. El mecanismo ha certificado que las instalaciones de La Guajira están habilitadas para 320 personas a la espera de nuevas adecuaciones que permitan el traslado de un número superior de personas. En cuanto al estado de avance de la construcción de la infraestructura para cada uno de los campamentos de la FARC-EP dentro de las zonas veredales y puntos de transición para la normalización, en este periodo el invierno dificultó y bloqueó las rutas, en muchos casos, el avance en la construcción. Después de realizar las evaluaciones de manera tripartita y en presencia del ingeniero o responsable del Fondo Paz, tenemos los siguientes avances. En la mayoría de las zonas y puntos generales, específicamente en 20, la fase de la construcción está entre el 75 y 100%. Cabe destacar que cuatro zonas siguen por debajo del 50% y los campamentos en estado menos avanzado son Monterredondo, Los Monos, Cauca, La Guajira, Meta y Betania, Cauca. Se registraron avances en los trabajos de ampliación y mejoras en las sedes locales del mecanismo. Específicamente, se requiere un mejor desarrollo de los trabajos pendientes en las zonas de Santa Lucía y La Plancha. Sin embargo, tenemos otros temas logísticos pendientes en los cuales se está trabajando. En cuanto al subministro de logística de alimentos, nos complace informar que se ha evidenciado mayor eficiencia en las entregas de víveres y otros artículos. En cuanto a la atención médica, podrán encontrar los detalles en el informe, pero quisiera resaltar el incremento en números de atenciones a gestantes y a menores. Existen situaciones pendientes como la vacunación de fiebre amarilla, la optimización de agua potable, ampliación de almacenamiento para aguas residuales, abastecimiento de suelo geofírico, transporte y alojamiento para los pacientes que requieren atención médica fuera de las zonas mediales. Señores y señoras, como se ha informado a la opinión pública en el comunicado del 6 de junio del mecanismo, durante el periodo de marzo a junio se registraron tres violaciones graves, tres violaciones leves y cuatro incumplimientos. Durante el periodo que comprende este informe, se recibieron 31 solicitudes de verificación. Se concluyeron 29 incidentes, de los cuales uno fue derivado a otra instancia, para atención, 18 irrelevantes, cuatro incumplimientos y tres violaciones leves y tres grandes. Detrás de estas cifras existe la ardua labor del Gobierno Nacional, de la FARC, en el contexto del mecanismo de verificar cada uno de estos hechos. Arduas horas de trabajo, pero sobre todo compromiso de resolver estas situaciones delicadas. Para seguir adelante con el compromiso de cumplir con las obligaciones del cese del fuego y de hostilidades. Como representante del componente internacional del mecanismo y jefe de observadores de la misión de Naciones Unidas en Colombia, me complace reportar los avances en el proceso de gestión de armas. Como se informó en el quinto informe mensual del mecanismo, en el mes de caso, se finalizó la identificación y el registro de 7.132 armas de los miembros de la FARC-EP ubicados en los campamentos. Desde entonces, la misión de Naciones Unidas ha estado realizando el monitoreo de la tenencia de estas armas. También se almacenaron las armas de los integrantes de la FARC-EP asignados a realizar actividades relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, como desminado humanitario, sustitución de cultivos, etc. Al día de hoy, la misión de Naciones Unidas tiene almacenado en los contenedores más del 30% de las armas de los integrantes de la FARC-EP, ubicados en las zonas veredales, y está en curso la certificación y acreditación de quienes han efectuado la dejación de armas a fin de iniciar su tránsito a la vida civil. Este proceso se ha desarrollado sin ninguna dificultad, a pesar de las condiciones meteorológicas adversas en algunas zonas y puntos. El mecanismo acoge las palabras del Secretario General de las Naciones Unidas, donde resalta los avances y el progreso realizado en la implementación del Acuerdo de Paz, en particular la finalización de la dejación de armas del primer 30% de las armas de la FARC-EP. Como mecanismo, estamos en proceso de planeamiento de los movimientos de aproximadamente 2.800 milicianos de la FARC-EP a las zonas veredales. Aunque a menor escala, es un planeamiento y monitoreo parecido al que realizamos en enero y febrero durante los 36 movimientos de la FARC-EP a las zonas y puntos veredales. Adicionalmente, el día de hoy se están completando los movimientos de 315 miembros de la FARC-EP que han sido asignados para capacitarse y formar parte de la Unidad Nacional de Protección. Para terminar, como jefe de observadores de la Misión de Naciones Unidas en Colombia, quiero resaltar el mensaje del representante especial sobre el fuerte respaldo de nuestra misión al proceso de dejación de armas y el compromiso de las partes. Los avances que hemos registrado en estas últimas semanas constituyen una demostración concreta de la voluntad de las partes de cumplir con los compromisos del Acuerdo de Paz. Paz. Muchas gracias por su atención. Quedamos a su disposición. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Les recuerdo por favor, presentense ante el delegado y dirigen su pregunta. Buenos días, Daniela Morales de Blue Radio. Bueno, general, quisiera preguntarle, general o almirante, cualquiera de los dos, primero por el tema que ocurrió en misetas que reportan desde la Alta Consejería para el Postconflicto, con el tema de seguridad, las disidencias que entraron y los desminadores que estaban en esa zona tuvieron que salir. Se van a extremar las medidas, tal vez el mecanismo que está mirando frente a eso. Y una segunda pregunta, tal vez puede ser para el señor Calatá. El ministro de Defensa habla de que con las coordenadas que ustedes entregaron de las caletas, ya hubo alrededor de tres operaciones, pero quisiéramos saber tal vez cuántas caletas dentro de esas tres operaciones fueron ya entregadas, encontradas y el material que fue entregado. Bueno, muchas gracias. Con relación al vehículo que fue quemado de la Agencia Popular Noruega el día de ayer en el sector de Mesetas, ya fue desplegado un equipo técnico judicial, hay la presencia de la fuerza pública y lo que le podemos decir es que en ese sector se encuentra el despliegue de la policía, hay todo el personal de la unidad básica de carabineros y los dispositivos del ejército. Ustedes saben que las fuerzas militares y el gobierno nacional tienen un empeño de más de 65 mil hombres que están desarrollando operaciones permanentes para garantizar el control territorial efectivo en estas zonas para evitar que pasen estos casos. Y está la atención presente para que este caso se pueda adelantar judicialmente lo más pronto posible. Con relación a las caletas, yo le doy la palabra a Marco Calatá. ¿Es solo una precisión? ¿Van a volver los desminadores a esa zona? Sí, seguro. Buen día. Bueno, sobre el tema de las caletas, la misma extracción de caletas de almacenamiento y caletas de almacenamiento inestables, materiales explosivos, nosotros queremos que haya confirmación en el sentido de que este no es como un partido de puntos de ir colocando en el marcador. Sencillamente hay un compromiso, se están realizando operaciones, se han realizado operaciones que estamos informándoles que no necesariamente una operación corresponde a una caleta. Hay operaciones donde se han desarrollado, se han sacado cuatro, cinco, hasta diez caletas. ¿Sí? Lo importante de esto, lo importante de esto es resaltar que va avanzando y que necesariamente vamos a dar cumplimiento con lo acordado. Quiero aprovechar tus preguntas para complementar y hablar un poco más amplio sobre las caletas. Y tal vez me adelanto a alguna pregunta que alguno vaya a hacer. Las caletas, como ustedes saben, los números son bastante altos, como dijo el señor Carlos Antonio Rosada, alrededor de 949. Y es un desafío muy grande. Ya tenemos una fecha hasta la cual tenemos que trabajar en esas caletas, que es el primero de septiembre. Es un tiempo corto, es una gran cantidad de caletas con una gran complejidad para hacer estas operaciones. Creo que no hace falta que les explique que las caletas están, la mayoría en lugares inaccesibles, que lleva mucho tiempo llegar y la complejidad logística es muy grande. Nosotros, Naciones Unidas, está en capacidad para hacer todas las caletas. Tenemos la capacidad logística, la capacidad y el entrenamiento de nuestro personal para afrontar todas estas operaciones. Te lo recuerdo que también tenemos el compromiso del gobierno, dos compromisos. Inicialmente, de darnos la seguridad, que nos vamos a mover con toda la seguridad, como ha sido hasta ahora, la seguridad del gobierno ante todas las actividades y especialmente en esta actividad de las caletas. Precisamos de esa seguridad para ir a realizar las caletas. Y además de esta seguridad, también necesitamos, como estaba en el acuerdo del 29 de mayo, el apoyo logístico que se comprometió el gobierno a darnos para hacerlo, para complementar la logística de Naciones Unidas. Jairo, de la zona de RCN Radio. No sé si en el mecanismo han tenido tiempo, ¿cómo van a abordar la carta que ha enviado el gobierno de los Estados Unidos a la Corte Suprema de Justicia de Colombia sobre la extradición de un guerrillero que salió de una de las zonas, de una de las zonas veredales? ¿Esto es posible? ¿De qué manera podría afectar el proceso en sí, Marco? O bueno, Marco y miembro en tu vida. Bueno, la verdad es que no hemos tenido tiempo para tratar el tema de manera conjunta. Compartimos la información, compartimos la preocupación. Pero daremos una respuesta oportuna teniendo en cuenta el mandato del mecanismo. Porque hay muchas cosas que ocurren, que tienen que ver con el proceso, que tienen que ver con la problemática nacional e internacional, pero que directamente no tienen que ver con el mandato del mecanismo. Y entonces ahí nosotros mejor nos abstenemos para que otras instancias que les corresponden den las respuestas. Estaremos nosotros reuniéndonos para mirar eso que nos corresponde, pues daremos una respuesta. ¿Divierta? En lo que tiene que ver con el gobierno, para nosotros los integrantes del mecanismo monitoreo, les tenemos que decir que se está cumpliendo el procedimiento establecido en el mandato. Es decir, esa captura que se dio el 23 de febrero, donde ese integrante del FARC solicitó un permiso para salir de un punto transitorio, para asistir a una cita, uno de los controles de la policía encuentra que tiene orden de captura por secuestro y por narcotráfico. En la policía procede de acuerdo a la ley y ya las consecuencias y lo que pase a futuro con relación a ese evento, eso ya sale del marco del mecanismo monitoreo y verificación. ¿Divierta, por favor? No, era lo mismo. Ok. Hola, Presidente Romero, señor Arno Ballesteros, del Tiempo Televisión. ¿Cómo es posible en las zonas veredales alimento de seguridad en ese incidente grave donde el guerrillero se invitó a intentar abusar sexualmente? ¿Se va? ¿De hecho se puede ir libremente o se escapó y evalió los alimento de seguridad? ¿Podría hablar de esta situación, por favor? Gracias. Ahí aprovecho para comentarle que en las zonas nunca se planteó anillos de seguridad. Lo que se colocó es unos dispositivos donde iba a estar la unidad básica de carabineros y iban a estar los batallones de operaciones terrestres. Y ese evento que sucedió se procedió de acuerdo a lo que está estipulado en los protocolos. Es decir, el encargado de FARC notificó al mecanismo sobre una posible violación que sucedió el 9 de mayo. Tan pronto es descubierto el posible violador, se procede a la fuga y lo que hacen es traer a todas las autoridades para hacer las diligencias del caso. Entra la policía judicial en compañía del defensor del pueblo, el Instituto Colombiano de Estadal Familiar y se desarrollan todos los procedimientos para levantar los elementos materiales de prueba en el área. Segundo, se toman las entrevistas de la madre, del personal que está en el sitio y se procede a hacer el examen sexológico forense. Y todo ese material que se recoge es entregado a las autoridades competentes. Si ustedes supieron que en el día de ayer ordenaron, tienen la orden de captura y las autoridades están procediendo como corresponde a este tipo de casos. Muchas gracias. Perdón, yo quiero complementar ahí, totalmente de acuerdo con lo que dice don Camilante Lómedo. Quiero hacer énfasis en algo que hemos explicado durante todo este proceso y que no hemos logrado que se entienda. Es el sentido de la seguridad, los anillos de seguridad que nunca se pactaron y nunca han existido y la tarea de los dispositivos que es para proteger a los integrantes de las FARC, para proteger también a los integrantes del mecanismo de monitoreo y verificación que están en las sedes locales. Nosotros, guerrilleros y guerrilleras de las FARC, estamos en los puntos y en las zonas de manera voluntaria. Ahí llegamos, ustedes registraron ese traslado y no estamos ahí como presos. Entonces, yo creo que eso es importante que se resalte porque no hemos logrado que se entienda. Buenos días, Mario. Y luego también una noticia para el alumnado y para Marcos. Ayer el Comunicado General insistió a raíz de ese episodio que estábamos comentando en la necesidad de que se garantice la entrada a todas las zonas y los puntos de los agencias del Estado, también de los niños, de ese bienestar familiar, la defensoría del pueblo y denunció que eventualmente en algunas de esas de las zonas y los puntos no se habría cumplido a favor de la tema. Y se vamos a ver si eso es así o se han recibido mejor. Bueno, a fecha de hoy el mecanismo de monitoreo y verificación ha venido acompañando el proceso de entrega de menores, es responsabilidad que tiene la Cruz Roja Internacional y UNICEF. Bueno, el resultado del día de hoy es que ya hay más de 86 menores que han salido de esas zonas y de esas áreas. Ha habido un trabajo permanente de acompañamiento de todo el procedimiento para que no se vieran los derechos de los niños ni de los menores. Hay casos donde efectivamente se tiene que coordinar con el mecanismo para la entrada de esas autoridades legales, pero no existe ninguna evidencia que se le haya evitado la entrada de ninguna autoridad local a esas zonas. Ustedes han escuchado que hasta el gobernador de Antioquia con toda la programación de las visitas se han hecho sin ninguna novedad. Ha habido especulación con relación a eso, pero nosotros como mecanismo podemos dar fe de que se está respetando el Estado Social de Derecho y todas las autoridades han podido entrar a las zonas con las coordinaciones respectivas. Mi nombre es Nathalie Ramírez, soy periodista de Radio Nacional de Colombia. Con el tema de la entrega de armas se ha hablado mucho de que ha sido un tema muy cerrado en donde solamente están participando el mecanismo de verificación, pero sí se ha hablado de la posibilidad de que la prensa en algún momento pudiese tener acceso. Estamos a cumplir con el acuerdo. En el acuerdo en ninguna parte habla de actos públicos, de registros gráficos. Decimos que toda la confianza está depositada en la certificación de la ONU y eso es lo que estamos siguiendo. En este caso estoy hablando más par que mecanismo. ¿Por qué digamos que no queremos, así como en varios eventos lo hemos planteado y lo hemos hecho así, no queremos que eso se convierta en un show mediático? Que permita una cantidad de especulaciones, por ejemplo, en los actos de perdón y de acuerdo con las víctimas o más, a partir de la solicitud de las víctimas y de la determinación de las víctimas, no se hacen show mediático. Quiero complementar esto, Natalia, creo que no estuviste vos en la última conferencia de prensa y justamente se hizo esa pregunta. Y entiendo que se requiera o de imágenes, pero como dije, los procesos de paz, muchos de acción de armas, no hay una imagen. En algunos sí, pero en muchísimos, en muchos que no hay. Y siempre se pone el ejemplo de Irlanda de Norte, que no hay una imagen. Y que una imagen tampoco significa nada. Y de hecho, hay una imagen de acción de armas. Si ustedes se acuerdan, recuerdo la fecha 28 de septiembre, cuando hicimos la explosión de 620 kilogramos de explosivos en el Yari. Esa imagen existe, y está, pero no cambia nada. Es la confianza que debe tener la sociedad, y creo que espero que tenga la sociedad, en Naciones Unidas, que va a certificar y verificar toda la recepción del armamento de la fábrica. Una pregunta para el contraadmirante. Que ustedes verificaron los hechos en los cuales se responsabiliza el gobierno de una grave violación al ingresar a una zona veredal en Colinas. ¿Qué consecuencias tienen esos miembros del Comando Estratégico al haber incumplido ese protocolo de César Fuego? Y otra pregunta para el señor Calarca. Respetando la identidad de los menores en este evento, en BIDI, ¿qué se puede decir acerca de ellos? ¿Por qué estaban en un campamento? ¿Son hijos de guerrilleros? ¿Qué se sabe en esa constatación de hechos que hizo el mecanismo? Bueno, gracias. Con relación a una patrulla que entró a la zona veredal de Colinas, donde resultó herido un capitán de la veredal séptima, al otro día salió un comunicado del Comando Estratégico de Transición, firmado por el General Flores, donde reconocía que hubo un error humano. El mecanismo recoge las evidencias y por eso ustedes escucharon en el día de hoy hablando sobre tres violaciones graves y una de esas es ese incidente. Lo que podemos decir hasta ahora es que el Ejército Nacional desarrolla internamente una investigación para determinar qué clase de error humano se presentó en esa zona, determinar si se están cumpliendo las órdenes emanadas por el alto mando y a qué obedece ese tipo de violación. A fecha de hoy hay 269 incidentes reportados, de los cuales 203 han sido verificados. De esos 66 no pudieron ser comprobados porque no encontrábamos todas las evidencias respectivas para poder definir qué clase de violación. De esos hay 17 incumplimientos y 28 violaciones leves y 9 violaciones graves. Entonces ese es el balance que tenemos a la fecha de hoy, pero le podemos decir que se mantiene el compromiso de las partes por hacer de este proceso de paz un proceso exitoso donde el cese al fuego ha demostrado que se han evitado más de 2.500 muertes y heridos que en otrora para el año 2010 teníamos 507 heridos y teníamos más de 300 muertos. Entonces es bueno resaltar que este proceso ha sido exitoso, se están veniendo dando todas las fases de dejación de armas, hubo el preagrupamiento, se están adelantando todas las fases para cumplir lo que es la reincorporación y eso es lo más importante para resaltar. Bueno, sobre las niñas en Bidiri, efectivamente son hijas de una guerrillera, y no es para que padre, su padre murió en la guerra, y están en el campamento porque estamos en un proceso de reunificación familiar, los guerrilleros y las guerrilleras están reuniéndose con sus hijos, muchos de los cuales a los pocos meses de nacido los entregaron a otras personas para su crianza, y entonces se está en ese proceso. Hay en los campamentos, como ustedes saben, no solamente los bebés, los niños y niñas que han nacido de meses, la de corta edad están en los campamentos, los hijos de la paz, sino también estos menores que están reuniéndose con sus padres o madres. En cuanto al tema de lo que es el proceso, digamos ya Orlando explicó los exámenes y toda esta cuestión, y están allá en Bidiri desarrollando su vida normal. Una última pregunta. Perdón, nos podrían, Rocío Franco de Caracol Televisión, nos podrían regalar detalles de lo que usted dice que está en el informe sobre el tema de las mujeres embarazadas, de niños, cuántos hay, ¿cómo ha sido de pronto ese proceso de poder verificar y atenderlas? De pronto las padres están conformes con la forma en que han sido atendidas, o al contrario no, ¿qué se sabe de ese tema? ¿La cifra de pronto también, de parte oficial? Sí, la cifra está en el informe. Ay, eso tenía que leer el informe. Pero, decimos que en este proceso, en medio de todas las comunidades que hemos pasado, pues vamos adelante con la corrupción y la voluntad de compromiso de las paredes. Es indudable que hemos tenido problemas, ustedes lo han conocido, en lo que por este informe, en los seis informes anteriores, lo hemos resaltado, pero también hemos ido mostrando los avances de las soluciones. Ahora podemos decir que las madres gestantes y las mujeres embarazadas tienen una atención, digamos, promedio aceptable. Seguramente habrá alguna situación en el traslado, pero no es la generalidad. Yo creo que en eso hay que resaltar el compromiso del gobierno en sus diferentes instancias para responder por los derechos y las necesidades de este sector de las guerrilleras. Sí, hay cifras en el informe, lo hemos publicado, pero yo ahora realmente no me acuerdo lo que había hasta ayer. Bueno, ya hoy cambió. Aprovecho para decirles que hay que hacerle un reconocimiento especial a todas las entidades del Estado que están trabajando de manera articulada. El Ministerio de Salud ha venido garantizando la presencia de los 26 médicos, enfermeros, ambulancias que se presentan en las zonas. Se han atendido 139 urgencias, de las cuales ha habido la atención primaria. De esas atenciones que no son urgentes, se han presentado 1.519 atenciones y atenciones no urgentes, pero de mayor complejidad que requieren atención de especialistas son 124. Entonces, ese es el reporte que tenemos nosotros hasta ahora. Como le digo, ha habido la participación no solamente de la capacidad del Ministerio a nivel de la Estancia Nacional, que se ha articulado también con las capacidades de las autoridades locales y regionales que ayudan a resolver los problemas con los puestos de salud. Como un dato, hay más de 300 mujeres embarazadas, guerrilleras embarazadas. Creo que es un número bastante importante por la cantidad de... Habría que sacar bien el porcentaje. Gracias. Una última pregunta, nada más. Buenos días para todos. La chica del oficiero CMI. Sobre el tema de las canetas, públicamente se han encontrado armas y explosivos, o de pronto dinero en efectivo o documentos. Y en el caso de que eso ocurra, ¿hacia a futuro qué tratamiento va a tener, digamos, si se encuentran sumas de dinero en estas canetas? Gracias. Y confirmo que hasta ahora se ha registrado, se ha identificado solamente armamento y explosivos o funciones, nada más que eso. No hay ningún lugar, otra cosa como dinero o documentos, no se ha registrado nada. Sí, otra diferencia. Sí, cerramos el señor con el señor. Perdón, 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 un momentico, otra, una colita. Es que hay, digamos, se ha creado del imaginario popular que nosotros manteremos una cantidad de dinero enterrado y desafortunadamente la realidad no es así. Y entonces va a contrastar el inventario de los bienes con lo que se imagina la gente. No es... Hace poco hubo un criticráfico en una revista extranjera que fue un informe que el propio presidente de la ley que fue el mentir. Entonces, así ha pasado con muchas otras cosas, con las cantidades de niños o de menores que estaban en filas. O sea, la realidad se ha ido imponiendo y quitando de ese imaginario esas mentiras. ¿Cuántas armas esperan que traigan los milicianos? Y en el caso del señor Calarcaz si esperan incorporar a los milicianos que están en tu marco que habían quedado por separado y que existen en ser sumados al proceso. Y una más que llegó al ingreso de los militares a la zona rural en Moriares hay informes que dicen que estaban buscando los actores que no saben cuánto hay de orden eso y si hay alguna orden en algún instrumento de las fuerzas militares de que se haga eso. Bueno, el armamento que eventualmente transporten ahora a algunos milicianos es mínimo. El armamento de los milicianos en términos generales estaba en las zonas y fundamentalmente en las caletas. Lo que estamos hablando es de excepciones que haya por ahí que haya quedado olvidado algún revólver alguna pistola alguna cosa de esas para cerrar esa etapa. En el tema de lo que usted llama milicianos en tu marco es que esos señores no son milicianos. eran milicianos. ¿Y por qué no están en el proceso al lado de las FARC? Porque ellos rechazaron el proceso. Ellos no quisieron acogerse al acuerdo lo rechazaron y pensaron que pues iban a seguir la vida como si estuvieran en las FARC. Al final eso no se dio ellos se arrepienten pero nosotros decimos no nosotros no aceptamos porque hay una muestra muy grande de 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 indisciplina y de descomposición que no queremos nosotros cargar con esas responsabilidades. Entonces ellos no son milicianos algo hicieron por el gobierno o no eso es cosa aparte. Con relación a lo de Colinas gracias y quiero reiterarle que sí que pleno convencimiento del alto mando órdenes estrictas del Ministerio de Defensa para apoyar y para garantizar que se cumplan todos los compromisos que están establecidos. El comunicado del general Flores dice que hubo un error humano y ahí tendrán que hacer una investigación para determinar qué clase de error humano se presentó ahí. Pero esto me permite aclarar y yo le pedí a las FARC que hicieran una rectificación porque en el comunicado de las FARC decían que habían sido un personal de infantes de Marina. La Armada no tiene nada que ver en esa política de tratar de sacar a guerrilleros que están en las zonas. Ya el ejército reconoció que hubo un error y con relación a la gente del orden ya cuando esta gente no se acoge al proceso entra la otra opción que ellos pueden entrar por un proceso de desmovilización individual y el Estado les está dando las garantías para que puedan recibir los beneficios y poder entrar al Estado de normalidad. Muchísimas gracias por acompañarnos y tal vez para siendo reiterativo preguntaría entiendo todas las preguntas de ustedes y creo que está todo escrito en el informe y es nuestra responsabilidad de verificar todo lo que ustedes saben pero creo que es importante sacar como idea general del día de hoy marcar el hito que significó la entrega o la recepción que en este momento Naciones Unidas tiene el 30% de las armas de las FARC que tienen los campamentos es un hecho muy muy importante además que estamos trabajando con las caletas sin ningún inconveniente que estamos moviendo las milicias a la zona de verdad sin ningún inconveniente que todo sigue muy bien lo que nosotros tenemos que verificar y eso muestra el compromiso de las partes en cumplir con todo lo establecido nada más que eso muchísimas gracias muchas gracias y gracias y gracias por favor